YPF tiene el 33% de la producción de Río Negro y a partir de este anuncio también de la Presidenta seguramente se va a ver beneficiada en todo lo que son mayores inversiones, ¿no? Cuando se habla de un incremento, de una construcción de 700 pozos este año y mil pozos el año que viene, esto es empleo, es trabajo, es actividad económica y es mayor rendimiento para la provincia y para el país. Así que realmente muy satisfecho por este plan de YPF y desde ya de las provincias de los FEPI que estuvimos reunidos hoy en la tarde todas las colaboraciones y predisposición para que se pueda llevar adelante. Esto es muy importante porque no solamente genera actividad económica, futuras regalías sino fundamentalmente va a ayudar al crecimiento de los pozos en cuestión además de las dos áreas que revertimos y que vuelven a la empresa. Creo que con toda la experiencia y la tecnología que ha venido del exterior nosotros ya la tenemos en la provincia de Neuquén, ya se han hecho 100 pozos no convencionales este año se van a hacer otros 100. También esperemos el año que viene tener los clústeres de desarrollo que hablaba el ingeniero Galucho en la provincia de Neuquén y en otras provincias argentinas para lograr el autoabastecimiento. Que en definitiva, como dice la Presidenta, una nación que se precie soberana tiene que tener energía, alimentos, educación por supuesto, ciencia y tecnología. Así que en ese terreno estamos encaminados, todo nuestro respaldo y todo nuestro apoyo. Muy contento, nuestra provincia tiene un representante del directorio y vamos a trabajar todo para fortificar el accionar del ingeniero Galucho de todos sus colaboradores y por sobre todas las cosas recuperar la bandera argentina en YPF que es justamente insertarla en este modelo que mientras en adelante está llevando adelante primero Néstor y ahora Cristina Fernández. Cuenta con todo nuestro apoyo, con el apoyo del conjunto de la OFEPI ustedes saben que esta conducción cuenta obviamente desde el principio que íbamos con un plan muy agresivo va a contar con el acompañamiento de las provincias las provincias estamos muy atentas también a buscar resolver problemas reales y por supuesto que el desafío que tenemos siempre es agregar mayor cantidad de valor agregado en nuestra tierra. La enorme expectativa que ha generado la exposición de la Presidenta que todos ya conocíamos cuando tomó esta decisión de expropiar el 51% y que era justamente para lo que ella expresó recién desarrollar nuestros recursos hidrocarburíferos para desarrollar el país con un plan verdaderamente ambigioso pero también un plan que no tengo dudas va a ser completado y logrado por Miguel Galucho y todo el equipo que él ha designado.